¿Puedes pedir lo que quieras que se hará realidad? ¿Sí? ¡Ya! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quieres ver a Barney? ¡Sí! ¡A Barney! ¡Pues ahí los tenemos, Barney! ¡Ay, Barney! Oye, nena, eres mi amor, yo te doy mi corazón En tus labios descubrí que tú eres para mí Pero, oh no, jamás te arrepentirás Oh, no, 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 jamás te arrepentirás Cuando yo te veo pasar Como un perro voy detrás Si te pillo en el portal Jugamos a los papás Pero, oh no, jamás te arrepentirás Oh, no, 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 jamás te arrepentirás Oh, baby, oh no, jamás te arrepentirás Oh, no, no, jamás te arrepentirás En silencio te amaré Y a tus labios bajaré Es la prueba de mi amor Si me das tu corazón La, 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 la... Pero, yo sé, jamás te arrepentirás Oh, no, 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 jamás te arrepentirás Hey, oh baby, oh no, jamás te arrepentirás, oh no, 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 jamás te arrepentirás, oh no, 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 jamás te arrepentirás, oh no, no, jamás te arrepentirás, hey baby, oh no, jamás te arrepentirás, 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 oh no, jamás te arrepentirás Gracias.